¡Hola vitaminas! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Luli y el día de hoy les traigo otro book tag, que al igual que con el book tag de Halloween, este book tag del Día de Muertos, también lo hicimos mi amiga Carlita y yo exactamente hace un año en colaboración y pues ya saben que quise tomar las mismas preguntas para saber que había cambiado de opinión y cosas así, pero mis respuestas van a ser únicamente libros que he leído en el transcurso de este año 2016. Así que si quieren saber cuáles son mis respuestas, pues sigan viendo. La primera pregunta es, Panteón, un libro que no te gustó casi nada y quisieras enterrar. Y bueno, como ya vieron en el otro book tag, no he tenido malas lecturas este año afortunadamente. El único libro que no me ha gustado, pues ya se los dije, que fue Los Juegos de Vincent, así que lo vuelvo a elegir aquí porque no tengo otro en verdad que pueda meter en esta categoría. La siguiente es, Catrina, un libro que su portada es deslumbrante y que se te da súper bonita. Para este no tuve que pensarla nada, en verdad me encanta, me encanta esta portada y estoy hablando de Heridas y Polvo de Estrellas por Andrea Hanna. Pese a, no nada más de su portada, pues el libro me encantó, las historias, esas historias que terminas y te quedas pensando en qué es lo que acabas de leer. De hecho, cuando lo terminé era como que quiero leerlo otra vez. Quería releerlo, pero dije no, no voy a esperar. Y es probable que el año que entra lo relea, casi no soy de releer libros, pero en verdad este libro me gustó tanto que creo que sí merece ser releído. La siguiente es, Pan de Muerto, un libro que te haya dejado un buen sabor de boca. Y para este voy a elegir, Wind, Pop y Midnight. La verdad es un libro que me gustó de principio a fin, pese a que muchas personas al final no era lo que esperaban o no se imaginaban lo que iba a pasar o no sé. A mí me dejó muy claro este libro que todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero finalmente nuestros errores o nuestras equivocaciones no nos hacen ser mejores o peores personas, simplemente somos personas. Entonces creo que me quedo con eso de este libro, me dejó muy satisfecha y me gustó muchísimo. La siguiente es, Calaverita de Azúcar. Un libro que te empalagó por tanta azúcar y tan también derramada. Creo que este año no he leído mucho romance y muchas cosas así muy empalagosas, pero si tengo que elegir uno, creo que sería cualquiera de Joss Stirling, por eso elijo Skye. Por eso elijo Skye de la saga Finding Love, creo que es un libro bastante cursi. Es una historia bonita, entretenida, ligera, digerible, pero sí tiene un lado muy romanticón que de vez en cuando es empalagocito, pero no es desagradable, se lleva muy bien. La siguiente es, La Muerte. Un libro que no esperaba su final y te sorprendió. Bueno, este es un libro que me sorprendió de principio a fin, me gustó mucho. Es un thriller psicológico que en verdad te deja impactada, en verdad, no sé, ese final yo no me lo esperaba. Tal vez algunos, si ya lo han leído, piensen que era predecible, a mí no me lo pareció, a lo mejor soy muy mala, no sé, indagando o cosas así, pero estoy hablando de Mother Mother de Corinne Cyclas, no sé cómo se diga, pero sí, es el libro que me sorprendió bastante, se lee muy rápido y tiene uno de los personajes más odiosos en la vida y más malos que hay, pero en verdad vale muchísimo la pena este libro. Si lo pueden leer, léanlo y si les gustan los thrillers psicológicos, no sé qué están esperando para leerlo. La siguiente es, Altar de Muertos. Autores que admiras. Y en este caso pues voy a decir tres autores que admiro, que he leído este año y voy a mencionar a George R. R. Martin, mis respetos para ese señor, que juega con mis sentimientos y con mis emociones de una manera que no se ha visto jamás. En verdad, es un genio. También voy a mencionar a Colin Oaks porque hace lo mismo, te trae en una montaña rusa de emociones que es impresionante. Y por último voy a decir a otro que también, ay, les juro que me robaba el aliento con cada palabra, con cada página que leía, donde tenía la emoción, el miedo, el suspenso, todo lo que da. Y estoy hablando de Antonio Malpica. En verdad, estos tres autores se los recomiendo muchísimo. No se van a arrepentir de leer ningún libro de ellos, se los aseguro. La siguiente es, Papel picado. Un libro que te hizo cachitos el corazón. Para esta, tampoco batalla nada para elegirla. Y es canción de Cunha de Auschwitz por Mario Escobar. Como les dije en la reseña, este libro es una historia que te hace sentir impotente. Te hace querer meterte en libros, sacar a los personajes y protegerlos. Como ya saben, es una historia que ocurre en el holocausto, en el cantomento gitano que había en Auschwitz. Y pasan cosas muy desgarradoras. Y conocemos a una mujer. Y conocemos a una mujer que es Helen Helen... Helen Helen Mann. Sí. Helen Helen Mann. Una valiente mujer que hizo lo que no hubiéramos imaginado que pudiera ocurrir aquí. Y es una historia bonita, pero a la vez muy triste, muy desgarrador. La siguiente es, Flores de Crisantemos o de Cempasuchi. Un libro para leer en cierta temporada del año. Y como ya me han mencionado en el booktag del año pasado, sigo pensando lo mismo. O sea, no hay como una temporada para leer ciertos libros. Tú lee el libro que se te antoja cuando tú quieras. Pero uno que encontré que leí este año que se me hizo medio ad hoc para esta pregunta es Hierba Santa por Alexandra Sheyman. Creo que este libro es una buena opción para leer por estas fechas de Dea de Muertos y todo eso. Tiene... pues como ya les platiqué en la reseña también, tiene mucho folclor mexicano, obviamente. Es como una semi-biografía de Frida Kahlo con ficción, con fantasía. Es una historia muy entretenida. No es lo mejor que he leído sobre Frida Kahlo, definitivamente. Pero si te gusta, creo que tienes que leerlo porque sí vale la pena, la verdad. Ya no me mando, faltan dos. Ofrenda, tu libro más preciado que no te gustaría prestarle a nadie. Esta fue un poco difícil de responder. Pero creo que de lo que he leído en este año, uno de los libros que más he apreciado es Siete Esqueletos Decapitados de Antonio Malpica. Este libro me dio una resaca literaria, como no tienen ni idea. Sentía que después de este libro no iba a leer nada tan bueno y no podía, no podía atraparme en una historia. Batallé mucho la verdad, pero créanme, es que este libro no tengo palabras para decirles lo bueno que es. Simplemente es, quieres que todo el mundo lo lea, pero definitivamente no quiero que nadie se lleve mi libro. Pero sí, todos deberían de leerlo porque no, no tengo palabras, en serio. Uf, es buenisísimo. Y ya, para terminar, la última pregunta es Caña. Un libro que te costó trabajo terminar. Para este tampoco batallé para responder. Y estoy hablando de Stardust por Neo Gaiman. La verdad es un libro que me costó mucho trabajo leer porque literalmente cada que lo agarraba me quedaba dormida. O sea, no podía avanzar porque leía poquito y ya estaba dormida, pero me quedaba bien dormida, en serio. Es una historia bonita, pero es de esas historias que te gustan hasta que se acaban. Es como que ya se acabó, tienes tiempo para reflexionarla, para recordar lo que leíste. Y dices, oh, sí, estuvo muy padre, pero mientras lo estás leyendo se me hizo pesado y tedioso. La verdad es que sí, batallé mucho para terminar este libro y es lo que está súper corto. Y bueno, pues esto ha sido todo por el Book Tag de hoy. Espero que les haya gustado. Igual que con el otro, les voy a dejar los otros dos Book Tags, el de Carlita y el mío, en la cajita de descripción o en la i. Por si quieren pasar, por si les da curiosidad ver lo que hicimos el año pasado, pues tengan el acceso más fácil. Y pues nada, cuídense mucho, yo les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.